Tras varias horas de tregua, el volcán de La Palma vuelve a emitir lava, encontrándose a 800 metros del mar. Soy Lidia Ramírez y esto es Sumario de Tarde. Hoy es lunes 27 de septiembre de 2021. Volcán ha vuelto a registrar una gran columna de cenizas, acompañada de algunas explosiones esporádicas, que ha durado unos cinco minutos y que se ha podido escuchar a kilómetros de distancia. El Instituto de Geosciencias ha informado en la mañana de este lunes de que el volcán había entrado en una fase de menor actividad, pero advertía de que la situación podía cambiar fácilmente. La actividad ha vuelto a hacerse patente a las 11 de la mañana, después de que la emisión de cenizas y humo hubiera cesado a las ocho y media tras una noche de constantes explosiones. España ha perdido 100 millones de viajeros y 113.000 millones de euros desde el inicio de la pandemia, según la Organización Mundial del Turismo. Son datos facilitados en el Día Mundial del Turismo, que se celebra hoy y donde recordamos la profunda crisis que ha vivido el sector, con más de 3 billones de euros evaporados en el PIB como consecuencia del parón del turismo. Puedes leer esta y otras noticias en theobjective.com. Hasta la semana que viene.